Bueno, la fecha del sorteo final, ahora para diciembre, es el día lunes 29. Lo vamos a arrancar a las 9 de la noche, todavía no tenemos bien confirmado el horario. La idea es convocar a la gente que ha comprado los números y el que quiera participar del sorteo al rancho, lo vamos a hacer en el rancho. O sea que va a haber un poco de música, vamos a decir, vamos a tener luces, entonces se armará un escenario para el sorteo y sillas para el público y vamos a servir algún copetín, digamos, para la gente que asista mientras vamos haciendo el sorteo de los 15 premios. ¿Cómo anduvo la venta? Y bueno, también sabemos que cada boleto, cada quien ha comprado un número tiene varias chances. Sí, en realidad cada número tiene 5 posibilidades, o sea, 5 números. La rifa se ha vendido en estos últimos días, ha repuntado un poco la venta, o sea que estamos alcanzando recién los números que se han vendido en rifas anteriores. Así que bueno, estamos conformes con la venta de números, pero como quedan todavía unos días, estamos esperando a la gente que venga a comprar y tienen la última chance para hacerlo. Así que... ¿Es dinero en efectivo los premios? Los premios son todos dinero en efectivo. ¿Cuántos premios se van a sortear y qué montos aproximados? Bueno, no recuerdo todos, pero el primer premio es 110.000 pesos, el segundo 90.000, el tercero 60.000 y así es hasta el número 15. Se va a empezar a sortear desde el 15, o sea, desde el menor, para que al último quede el premio mayor. ¡Gracias!